Ok, vamos a ver lo que es encontrar la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente En el video 1 vimos que si tenemos dos puntos tenemos que encontrar la pendiente y después la ecuación En este caso ya tenemos la pendiente, entonces solamente vamos a encontrar la ecuación directamente Ahora, les voy a enseñar dos métodos de cómo encontrar la ecuación Para que ustedes escojan el cual sientan más fácil, ¿verdad? Bueno, primeramente escribimos m por x2 menos x1 igual a y2 menos y1 Ese es el primer método que vamos a hacer para encontrar la ecuación de la recta Y el segundo método es y igual mx más b Es con la ecuación general de la recta Vamos a ver estos dos métodos, ¿verdad? para encontrar la ecuación Ok, recordemos que el valor que yo sustituyo es 3 y 4 y yo lo sustituyo en el x1 y en el y1 Ok, este es mi valor x1 que sería 3 y mi valor y1 que sería 4 Ok, entonces yo voy a sustituir como el valor de la pendiente ya lo tengo Sería un tercio por x, ya no pongo el x2 pues solamente pongo x Menos 3 Igual a y2, ya no pongo y2 sino que solamente y menos 4 Entonces, un tercio por x es un tercio de x Y un tercio por 3 es 1, entonces sería menos 1 Igual a y menos 4 Voy a dejar la y de este lado para no cambiar nada ahorita Entonces vamos a dejar Y va a ser igual a Un tercio de x Esto es un tercio de x Este 4 pasa sumando Menos 1 más 4 Porque este menos pasa aquí sumando Menos 1 más 4 sería igual a 3 Más 3 Entonces aquí tenemos la ecuación De la recta Un tercio de x Más 3 igual a y Ahora vamos a ver de esta forma como lo podemos hacer Igualmente sustituyo en y Primeramente aquí lo que vas a encontrar es b Vamos a sustituir y y x y m Estos tres valores que aquí los tengo M es un tercio Y es 4 4 igual a un tercio por x que es 3 Más b Entonces, este un tercio por 3 Esto es igual a 1 Entonces este 1 positivo lo paso al otro lado negativo Sería 4 menos 1 igual a b Entonces 3 es igual a b Entonces al yo tener ya el valor de b Que es la intercepción con el eje y Yo le voy a escribir ahora y Igual m lo sustituyo M lo sustituyo que es un tercio Que aquí está que es la pendiente Un tercio De x La x la pongo, ¿verdad? Más b Pero ¿Cuánto vale b? Que aquí lo encontramos B vale 3 Entonces si se fijan Esta es la ecuación de la recta Que tiene que ser Igual a esta Un tercio de x más 3 Un tercio de x más 3 Aquí está la ecuación de la recta Veámoslo nuevamente Por los dos métodos Para que si usted escoja el método que más le guste Vamos a poner acá En vez de m por x2 menos x1 Igual a y2 menos y1 Vamos a hacerlo al revés Y2 menos y1 Igual a m Por x2 menos x1 Tiene que haber un paréntesis aquí Porque si no hay Es como que la m solo multiplica x2 Y no es cierto Porque la m multiplica los dos Ok, recordemos que Esta es nuestra x Y esta es nuestra y Y los valores se sustituyen en el x1 y y1 Esto sería Y menos Aquí está mi y que es 5 Es igual a m es menos 2 Menos 2 por x menos Pero como es menos 2 Menos 2 Vamos a hacerlo todo Todo de una vez Esto se hace más Sería y menos 5 Es igual Menos 2 por x Menos 2x Y esto menos por menos es más Entonces menos 2 por 2 positivo Sería menos 4 Entonces Y menos Disculpe, vamos a poner el igual Y este 5 negativo lo pasamos positivo Menos 2x Menos 4 más 5 Entonces y es igual Menos 2x Y esto es igual a 1 Más 1 Entonces aquí tenemos ya La ecuación De la recta Ok, vamos a hacerlo ahora Por el otro método En color negro El otro método es cuando ponemos Y igual mx más b Entonces aquí sustituimos Y, x y m Porque tenemos la y Que es esta Disculpe, la x La y y la m Ok, vamos a ponerlo aquí Este es x Este es valor de y Y este m que ahí está Entonces, donde está la y Yo voy a poner 5 Es igual Donde está m Pongo menos 2 X Vale menos 2 También Se está multiplicando Más b Entonces Menos 2 por menos 2 Es 4 positivo 5 es igual a 4 Más b Este b positivo Pasa al otro lado Restando 5 menos 4 Es igual a b 5 menos 4 Es igual a 1 Entonces Al ya tener b Simplemente ya ponemos la ecuación Y igual a m Pero m vale menos 2x La x no se sustituye Se deja igual Más 1 Que es el valor de b Y si se fijan Aquí tenemos ya la ecuación De la recta Que obviamente Tienen que ser las dos iguales Entonces Por este método Encontramos b Y después la y Y la x No se sustituyen Se pone el valor de m Que es la pendiente Más b Y aquí está la ecuación Ve el video nuevamente Usted escoge el método Que más le guste Y espero que el video Le haya sido de ayuda Muchas gracias